En la locución, el gobernador del archipiélago precisó que por el momento no habrá vuelos humanitarios. Quiero ser enfático con todo sobre los vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios no va a haber hasta después del primero de septiembre. Para eso estamos creando una línea de subsidios para apoyar a los muchachos afuera. El mandatario de los insulares precisó que se entregará ayudas alimentarias a los estudiantes fuera del archipiélago. Vamos a entregar esos 20 mil mercados y unos subsidios para los muchachos que se encuentran en las universidades estudiando en las universidades de las diferentes ciudades. Que después de una caracterización tanto de uno como de otro, vamos a empezar a entregar ese subsidio y esos bonos de alimentos en pro y en beneficio tanto de la comunidad raizal, la comunidad residente, es decir, toda la comunidad del archipiélago. El secretario de salud departamental entregó un balance sobre la evolución de los casos COVID en la isla. ¿Cómo vamos realmente en el departamento? Entonces nosotros para el día de hoy tenemos 77 casos diagnosticados en el departamento. Significa que junto con las GPS y Secretaría de Salud hemos hecho las pruebas a estas personas y hemos encontrado 77 casos de COVID positivos para el departamento. En el Boletín Nacional salimos con 38 casos. Entonces de estos casos la mayoría son de residentes aquí en el departamento que no han venido de ningún otro lado, o sea, están relacionados al departamento. Eso quiere decir que tenemos en ciertos sectores el virus circulando. Entonces tenemos que estar muy atentos a las medidas de prevención y a todas las medidas que ha emanado el gobierno departamental para que nosotros no nos contagiemos. Y tenemos más o menos de 27 a 30 casos que han sido importados, por decirlo de alguna manera, entre los vuelos humanitarios, los cruceros, etc. De estos 77 casos nosotros a la fecha, al día de hoy, tenemos 70 casos recuperados. Tenemos pendiente cinco casos por recuperar que le estamos haciendo el seguimiento respectivo. El gobernador se pronunció sobre el tema de pago de energía, además sobre el decreto legislativo que brindaba medidas especiales como subsidio para los servicios públicos que fue tumbado por la Corte Constitucional. Ahora hay un problema y es que nosotros asumimos el compromiso de pagar el mes de junio. El mes de junio, es decir, en julio, este mes anunciamos que íbamos a asumir a principios de iniciado, la primera semana de julio íbamos a asumir el pago de energía, de energía, aseo. Tenemos una dificultad, estamos haciendo el procedimiento. Nosotros obtuvimos la aprobación de OCAD para el pago del día de hoy, para el pago de los estratos 1, 2 y 3. Los estratos 4, 5 y 6 los asumimos con recursos dedicados a la pandemia y eso lo asumimos y lo estamos haciendo para todo el mundo. Una vez el gobierno nacional profiera el nuevo decreto, porque la Corte Constitucional tumbó el decreto que establecía la posibilidad para los entes territoriales de esos pagos, nos toca entonces en este momento esperar el decreto, seguir el procedimiento y pagar. Y así miraremos cómo podemos tomar la decisión de hacer un nuevo pago. Pero hay algo que quiero también decirle a la comunidad y a toda la comunidad. He estado viendo el consumo de los promedios de los estratos y es sorprendente precisamente el consumo de los estratos 1, 2. Se están pasando de los 800 kilovatios que están totalmente subsidiados. Personas del estratos 4, 5 y 6 tratan de no pasarse de esos 800 kilovatios porque ya eso está subsidiado. Entonces vamos a tener que tomar la decisión, quien se pase los 800 kilovatios no vamos a subsidiarlo.